Graba, ven, que yo sé que te fascina, ven pa' acá, graba, que yo sé que te fascina, te gusta la cotorra del loco, de los minas, vamos a no dar un chapuzón en la piscina, porque ahora mismo estamos en Barcelona, te estoy sofocando de todos los bloques, así que conmigo no te equivoques, yo disparo, pero le eche con mujeres en un jacuzzi, y también te mando a disparar si te pasa con una UCI, yo soy el determinador, nunca haga malo coro conmigo, por favor, ni en la mente, así que no lo esté pensando, porque hace rato que yo lo pensé y te estoy llegando, mírame a los ojos, mírame bien, que tengo yo mis ojos rojos y los tuyos, de qué color son, te echaste gotas, yo me gusta que se me vean mis notas, ¿con qué razón? Tú me vas a entender, si tú te guías, y yo soy real, sin mala fe, dime qué me va a decir, lo que sabe todo el mundo de mí, que me fui de allí, ahora estoy aquí, y desde que llego en cualquier lado de una vez, se siente el ki, el revolú del fan club, pongo todo a mi cargo y me descargue el de la cruz, hay que hacerme el saludo a Tenjurumuku, a veces privo encupido, si es con flechas Robin Hood, si no es problema, no se diga más, dije yo, por lo instinto que yo tengo, le llego, le llego a todo, no va a todo, raperos hacen su carrera, haciéndome tiradera, y hasta la vieja escuela le doy donde más le duela, ya no me hablen más, de que por qué retear cucuyuela, que yo no soy guerrero en balde, yo lo hago por mi bandera, por la carne, por el arroz, y por la bichuela, rompo fila, para los que montan pira, soy solar, recargo energía vital, la dejo en el instrumental, aunque te ronco, pongo mi voz y se convierte en letal, yo si te doy plomo con el fulano de tal, tranquilo, que tengo nombre y apellido, si el tigre es emmental, tú tienes mente de Manilo, para ti no hay coro ni que en Twitter me desfollow, descifra mi código, también el de Lolo, aunque tú pintes lo que pintes, te tacho, te paso el rolo, soy el cocolo pupilo de pupilo, con falta ortográfica por el internet, pero no me falta idea, que es lo que hay que tener, capicúa 25, domino y dominé, no bulto, me cansé de gatar, yo si soné, ahora estaba en mi país, voy para allá de nuevo, invertí lo que me gané, más de ahí me voy a ganar, estoy puesto, dispuesto, muchos no van a hacer nada, estúpido, insípido, no me saben ganar, Alvin era de los míos, aunque él no tenga nada, me adelanté al tiempo, pa' mí tú eres indígena, te voy a poner un supositorio en el culo sin vaselina, te prendo, te doy vuelta, pata de gallina, pa' tu baba limón toronja, te la pongo en China, como el vinagrillo, estoy agrio, ¿qué tú opinas? Si yo fuera tú, cogiera esto de doctrina, ubícate, búscate y cuidado, si no te jalla, por más que disimules, se nota, tú mediante, no te engañes tú mismo, ninguno, somos inocentes, no lo intentes ni lamentes, si no eres valiente, eres el culpable, si te hacen un malocoro, la negatividad llama problema y no estoy solo, lo positivo resalta, es lo que es, si viene duro, te frenan y te sacan los pies, el que se cae y se para no merece ser esclavo, yo hago mi compra en el supermercado, bravo, los tigres ya sirven el fogón, a nivel de que ya nos vamos, y estoy loco, pero uno no le para nada, porque uno es, tú no sabes, yo únicamente, estaba allí, pero ahora estoy aquí, ya, y estoy loco, ahora vamos para Alemania a romper, me voy el viernes, sí, el sábado, el domingo, cuando viene a ver también lunes, por ahí su line, y mi gente de Mingo, nos vemos ahorita, ustedes saben que lo que es con uno, es en diligencia, ve mundialmente hablando, hito loco, monkey el megadivo, yo y tú, entertainment, pa' que esté clara de huevo, el biónico, mundialmente hablando, lo que hicimos, lo que es lo que no contigo, oye, y me voy a quitar, a los fucking music, todas las páginas que quieran apoyar, esto va a salir ahora mismo, un video, tú no sabes, que lo que, aquí te, con tu diligencia, hito loco, jajaja, hito, i